¿Qué, güey? El único problema que tengo yo ahorita aquí es que este es más grande y todos van a venir así a este tamaño en esta parte. Eso va a ser... Lo más pronto es meterle plasma aquí en la orillita, en la ceja. Después de trabajar toda la noche, estamos apurados para terminar los últimos detalles antes de que llegue el cliente. Le digo, se va a quemar, pero no creo que va a ser... Voy a tratar de que no sea bastante. No, está bien. Ahí, si acaso, cualquier cosita le hago a este chavo. Ahí también yo me... No, 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 no. Yo le hablé al chavo y me dijo que era de siete, pero igual creo que ese también es de siete alambres, pero en estilo de... Sí, para una trailer de... Hubo un detalle ahí en esta troca que tenía que llevar un cierto tipo de conexión de atrás para las luces de la trailer y él nos aseguró y nos confirmó que era el que le habíamos puesto, pero no me gusta contradecir mucho. Yo sabía que tenía que cambiar la conexión a última hora y es lo que tuvimos que hacer. Aquí nomás le vamos a echar la culpa a una persona, vamos a echar la culpa a Juan, ¿eh? Sí, pues... Tomás a Juanito. Imagínate nomás a esa culpa. Pues nomás pasa lo tenemos para echarle culpas porque por otra cosa no nos sirve el... La equivocación es que era para un tipo de trailer para automóvil y no para una trailer grande que normalmente es lo que hacemos. Bueno, pues arre. A darle que es mole de olla. Arre. Se va a arreglar para que esté contento. El único que va a hacer diferente es este, va a ir con el rojo. Todo lo demás color con color. ¿Qué pién? ¿Qué pién? ¿Qué pién? Quéiah lolla. ¿Qué pién? Boy, I've got it. Hola. ¿Dónde está Raúl? Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres llegar? Por Ale. ¿Listo para el camión? Sí, señor. Vamos. Yo ya le prometí el camión a Ben y ojalá que Rolando y los muchachos tengan una solución para el enchufe de la trailer. Quedó bien conectado con Tey y todo eso y todo bien con el bike. Lo arreglamos, conseguimos el plug de atrás para que ya se vaya Ben Brooks. Vamos a ver la muñeca. Oh, yeah. Estoy muy emocionado de ver el camión hoy. La última vez que vimos el camión fue en piezas y realmente no estaban tan cerca con ello, así que estoy contento de ver lo que hicieron y qué ideas que tuvieron y ver cómo el proyecto se va a juntar. ¿Quién tiene el camión Rolando? Ahorita lo voy a manejar para acá para que lo presentárselo a los muchachos. Ok. Hombre, estamos trabajando en él. Mucho trabajo. La última vez que estuve aquí parecía que Rolando no sabía si se volvía. No sabía si se volvía. No sabía si volvía. No sabía si se volvía. No sabía si se volvía. No sabía si se volvía. No sabía ni si se volvía. No sabía si se volvía ni si se volvía. No sabía que le apoyaba pero me acababa de ver a los muchachos mejor. esfuerzo muy duro que hicieron, trabajaron toda la noche, todo el día por casi una semana y media al último para terminar el camión. Como estás viendo las defensas están todas hechas de fierro, tenemos todas luces LED, le aventamos dibujos en pinstriping con el disco clear coat, decidimos al fin pintarte el chasis. ¿Qué sirve que le íbamos a meter todo nuevo y dejar el chasis como estaba antes? Flepas nuevas, las polveras de fibra, sé que tu primera iniciativa en tu idea fue ponerla de acero inoxidable y pues ahí fue donde yo pensaba que se miraban mejor en fibra y quedó perfecto, en mi opinión. Y luego tu idea también que tenías con el acero inoxidable de presentarlo en un lado el chasis, es algo simple pero se mira elegante, una cosa muy difícil fue la línea de lo que son las luces aquí atrás, primero teníamos tres arriba y luego tenías ocho y al último decidí lo que estamos viendo aquí lo vamos a subir y de ahí nos vamos separando luces para arriba y quedó a la perfección. I think the thing that I'm most impressed by is probably the front view of the truck, you've got the big drop visor and the new grille, I just really like the way it looks, of course with the stacks and everything, it's really looks neat coming down the road. Man, it's turned out awesome, yes. Gracias, this is going to be so good. So, what are you going to do, Chubby or you? Me. What's going on, my Chubby? What's going on my Chubby? What's going on, 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 my Chubby?